Hola, ¿qué tal? Yo soy Juliana Danza y el día de hoy les voy a contar una historia muy bonita de cómo conocí a mi abuela paterna después de 21 años, el acercamiento a esta familia y todo lo de la historia de mi papá. Les voy a dar un poco de contexto de lo que pasó con mi papá y en pocas palabras es que no estuvo como presente en mi crianza, ni en la mía, ni la de mi hermana. Mi hermana me llevó a 12 años, mis papás estuvieron juntos, tuvieron a mi hermana, tuvieron pues como una relación, después terminaron, luego me tuvieron a mí, también estuvieron como juntos un tiempo, luego ya se separaron cuando yo estaba muy pequeña y yo no volví a saber de él absolutamente nada, entonces fue como un papá que no estuvo muy presente. Yo tengo algunos recuerdos de cuando tenía, no sé, como tres añitos, muchísimas fotos de él conmigo cuando era pequeña, pero hubo un momento como que ya desapareció por completo. Cuando yo era pequeña sí me realizaba como muchas preguntas y había una reclamación acerca de que yo no tenía papá, entonces a mí sí me hacía falta un papá, pero era por el hecho de que yo tenía a mis amiguitas como de la escuela y las mamás de ellas no trabajaban porque los papás trabajaban. Entonces en mi imaginario si yo tuviera un papá mi mamá no trabajaría y podría estar conmigo, entonces esa era como mi demanda mayor cuando yo era pequeña, pero nunca tuve como esa curiosidad de decir ve, lo quiero conocer porque pues era muy pequeña y como que pues en mi cabeza no estaba como una posibilidad como de decir no, lo voy a buscar porque él realmente cuando era así muy pequeñita no se intentó como acercar mucho. Hace muchísimos años sí nos dimos cuenta que teníamos dos hermanos y sí tuvimos un poco de contacto con ellos, pero tampoco nunca sucedió como un encuentro entre ellos y yo, entonces como que nada. Mi papá ya se murió hace más o menos cuatro años, nos dimos cuenta porque estos otros hermanos de los que ya les hablé como que nos dijeron pues esa información, pero realmente fue algo como que no me afectó mucho porque yo no tenía ninguna conexión con él, entonces sí me sentí como rara, pues como triste, como que wow, ya no tengo papá, pero no fue algo como que de verdad me afectara. Y hace más o menos unos dos años con todo esto de la terapia, de sanar la relación con el padre, con la madre, como que he venido sintiendo una necesidad como de saber más, de querer ver como más allá de lo que me contaron, sino realmente saber quién era mi papá, quién es esa familia, entonces hablé con uno pues de los hermanos un poquito, pero tampoco nunca como que se coordino un encuentro o nada. Y la vida es muy bonita porque yo como en julio más o menos publiqué un TikTok hablando como de diez cosas que no sabían sobre mí. Y la primera cosa es que yo dije que era prima de Amparo Grisales, porque mi mamá siempre me contaba que yo tenía familia con ellos pues de parte de mi papá, ya luego confirmé que de verdad si soy prima de Amparo Grisales somos como unas primas terceras. También en ese video hablé pues como de los hermanos, todo, y ya molestando decía como que pues mi papá se llamaba Alberto Martínez y que pues tuvo como muchos hijos, entonces que probablemente tenía como más hermanos por ahí. A partir de ese video que hice pasaron muchas cosas. Primero salí en Lo sé todo, o sea, Lo sé todo es un programa de chismes pues terrible, o sea, de quinta, diciendo que no, que yo era una prima de Amparo Grisales, pues una bobada. O sea, ahí me sacaron una nota especial a mí y yo ni enterada de que eso había pasado, pues me dio como mucha risa y yo, oh, no, estoy en televisión. Y ya fue muy charro. Pero también me habló una persona y me dijo, hola, yo sé quién es tu familia, esta es tu abuela, este es tu abuelo, y me mandó fotos. Esta persona es hermana de la esposa de un primo, algo así. No es pues como alguien de la familia a familia, pero pues ella se dio cuenta como que, cierto, yo era parte de esa familia, me envió fotos y yo dije, guau, ¿qué hago? Es como que, no sé, nunca pensé estar en esa situación, le conté a mi mamá todo. Yo como que, ok, esta puede ser la oportunidad de acercarme allá, a esa familia que nunca había existido en mi cabeza. Yo le dije a esta persona si me podía regalar el contacto de alguien de allá para ver si, no sé, si hablaba con ellos, si iba a visitar a mi abuela, como que no sabía mucho. Entonces esta persona me dio el número de mi prima y me dijo, háblale a ella. Ella vive pues como con tu abuela. Yo le hablé a ella, le dije, hola, ¿cómo estás? No sé, será que podemos coordinar algún encuentro, cierto. Yo la quiero conocer, quiero conocer a mi abuela. Yo ya la había visto por fotos, pero antes de ver esa foto que me enviaron, yo no sabía cómo era ella. Yo sí sabía que tenía una abuela, cómo se llamaba, sabía que tenía un abuelo, cómo se llamaba, pero hasta ahí. Coordinamos día, hora para ese encuentro. Yo les hice pues como el video en TikTok, como el get ready with me arreglándome, ya luego cuando había llegado. Y yo estaba súper nerviosa. Yo no sabía cómo ellas iban a reaccionar, si iba a ser como bien querida, qué cara me iban a hacer, yo estaba, o sea, no, yo ese día estuve muy, muy, muy nerviosa. Bueno, para mí eso fue muy difícil, o sea, como tomar la decisión de ir allá y como decir, bueno, les voy a conocer, soy una nieta nueva. Yo fui por primera vez allá y descubrí pues que era como más el drama que yo estaba haciendo porque fui súper bienvenida, me recibieron súper bien. En esa primera visita conocí a mi abuela, por acá les voy a dejar fotos, conocí a mi tía y conocí a mi prima. Fui muy feliz porque me contaron cosas de mi papá, me mostraron fotos de él, pues ya cuando estaba pues más viejito, porque yo tenía fotos pues chiquita cuando él estaba más joven, pero ya así fotos de, pues ya él grande pues no tenía. Entonces fue como que ¡guau! También obviamente les conté como de mi vida, lo que hacía, de pues mi familia. Entonces esa primera visita como que me abrió mucho la mente y es como que ¡guau! Tengo otra familia, es otra gente que existe. Yo no llegué a conocer a mi papá, pero acá hay personas que son de la familia de mi papá. Me acuerdo que eso fue en fin de semana y el lunes pues tuve cita pues con el psicólogo y él me decía que esta era una de las cosas más importantes que yo había hecho en mi vida. Sentí que me liberé de algo y que me quité un peso de encima de todo lo que estaba cargando este tiempo de la relación con mi papá. Porque una vez cree que sí, que sana las relaciones, pero no. Todavía hay cosas como que quedan adentro resonando, entonces esto era lo que me faltaba para terminar de sanar todo lo que había pasado con mi papá. Porque no es fácil vivir con la sensación de que te abandonaron, de que no te quisieron. Entendí que haya pasado lo que haya pasado, lo perdono, no hay culpables, no hay malos. Era lo que pasó en ese momento, en esas circunstancias y que nada pudo haber sido diferente. Todavía me siguen resonando algunas preguntas, sobre todo cuando me muestran fotos de él y yo decía, bueno, él ahí, yo como que no pensaría que tenía una hija, como que esas cosas como que sí me siguen como un poco en la cabeza, pero ya entiendo que así pasó y así tenía que ser y que a pesar de esas circunstancias, soy lo que soy en este momento. ¿Y por qué les estoy contando esto? Resulta que hoy estuve allá, era como la tercera vez que iba, fui esa vez que les conté por primera vez, luego volví y ya esta pues era como la tercera vez que iba, entonces fue muy bonito porque resulta que yo llegué y pues yo estaba esperando pues a mi tía y a mi prima y a mi abuela, que son las que pues viven allá en la casa. Llegué, pues mi abuela me abrió, yo como que hola, pues como que yo estaba tranquila. Cuando yo llego a esa casa y estaba toda la familia, o sea, estaban todos, estaban los primos, estaban mis otras tías y yo me quedé así como que, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, me dieron hasta ganas de llorar, o sea, yo pues no lloro porque pues me da pena, pero sí sentí como que nunca lo pensé, que yo fuera como a llegar a esto en mi vida. Entonces tengo tres tías, tengo cinco primos, tenían allá vino para hacer brindis, tenían buñuelos, tenían empanadas, me dieron regalos, yo estaba como que anonadada. De verdad que uno no se espera que lo reciban también en un lugar donde pues uno nunca ha existido. Apenas soy como, soy como un personaje desbloqueado allá, ellos para mí y yo para ellos. Hoy tuve la oportunidad de ver más fotos de mi papá, de ver videos, de escucharle la voz, que nunca le había escuchado la voz. Y el hecho de que todos hayan sacado de su tiempo para irme a conocer, wow. Y que la familia influye mucho en lo que uno es. Y yo así sin conocerlos, sin nunca saber nada de su vida, me di cuenta que hay cosas en las que nos parecemos mucho. Físicamente también tengo muchos rasgos de esa familia Martínez. Yo les muestro muchas fotos mías de pequeña y me dicen que me parezco pues mucho a mi papá, así cuando era chiquita. Lo más lindo de todo es que ellos se acuerdan un montón de mi mamá y me hablan maravillas de mi mamá. Entonces también es muy lindo porque pues mi mamá ha sido una mujer muy valiente, que le tocó con dos hijas sola, pero que a medida de sus posibilidades nos dio lo mejor y fue la mejor mamá que pudo ser. Les voy a contar una cosa muy loca que me pasó, que pues yo no les conté a ellos y como que pues no le cuento a nadie porque es loca. No sé si eso pasó en mi cabeza, me lo inventé yo o realmente pasó. Yo no sé. Yo en esos días estaba acá en la casa normal, como los primeros días que estaba pues acá en la casita nueva. Entré al baño y como que se me vino mi abuela a la cabeza, mi abuela paterna. Y pues no sé por qué se me vino a la cabeza. Después me sentí acá en la cama, como que pues normal. Y pues se me vino mi papá como a la cabeza, o sea, así como de la nada. Y como que empecé a sentir una sensación súper rara. O sea, lo sentí, todo, 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 todo lo sentí. Yo no, pues no veía nada, no escuchaba nada, pero sí todo lo estaba sintiendo. Y lo que sentí, esto suena muy raro, es que me estaba diciendo que se sentía muy orgulloso. Y que perdón, o sea, me dijo que lo perdonara. Puse a llorar como tres horas y yo decía, pero pues tan raro porque lo estaba sintiendo. Y como que hablamos un rato. Después de eso, de esa conversación, que no sé si realmente pasó o que pues me lo inventé, no sé. Como que liberé más peso de encima y fue muy, muy, muy bonito. Y ya, desafortunadamente no pude conocer bien a mi papá acá en vida. Pero me dejó una familia maravillosa. Hoy me sentí muy bienvenida. Me decían cosas hermosas. Me dieron hasta regalitos. Les voy a mostrar uno de ellos. Un primo que tiene pues como un emprendimiento con su esposa. Me dio estas velitas. Y lo bonito de las velas es que dice mi nombre. Dice el nombre de mi mamá y el nombre de mi hermana. Y pues ya aquí tiene salud, amor, todo esto. Las velitas vienen pues con su basecita. Yo les voy a dejar el número de WhatsApp por si están en Medellín. Y quieren encargar pues como velitas. Y quieren encargar velitas para el 8 de diciembre. Ellos tienen pues como este emprendimiento. Y las pueden pedir como por encargo. Reflexión es que todo puede pasar. Todo es posible. Yo nunca me imaginé. Nunca. Jamás. Me imaginé en esta situación. Y estar viviendo lo que estoy viviendo. Mostrar acá fotos con ellos y foto con mi abuela. Que pues es divina. Ya puedo escuchar otras cosas sobre mi papá. No solamente lo que me contaba mi mamá. Tengo otra familia. Otras personas con las que puedo contar en la vida. Por fin creo que puedo decir que he sanado en gran parte esa herida. Ese dolor tan grande. Y las secuelas que deja. El no tener un papá. El no tener una figura paterna. Ni masculina en la vida. La terapia obviamente me ha ayudado a llegar a este punto. Y el tomar decisiones difíciles e incómodas. Como es ir a conocer a tu abuela. Que nunca has conocido por ejemplo. Gracias por verme. Es un video como más vulnerable. Porque ha sido un tema muy sensible toda mi vida. Siempre van a valer la pena estos encuentros. Si están pasando por una situación parecida. Y están en duda. Si buscar de dónde vienen. Siempre vale la pena. Mirar el origen. De dónde vienes. De dónde eres. Y bueno. Chao. Gracias por verme. Las amo mucho.